¿Qué tal amigos? Pues es inicio de semana y como siempre es día de calificar lo bueno, lo malo y lo peor. Aquí te lo presento. Y en lo bueno de esta penúltima fecha del balompié mexicano es justamente la victoria de Tigres ante Necaxa, un conjunto que de sus últimos cinco partidos ya acumula cuatro victorias y un empate. Si bien el desempeño futbolístico todavía da para más en este equipo, sí creo que viene cerrando fuerte, viene embalado y con toda seguridad es candidato ya para pelear por el título. Tiene los jugadores, tiene el cuerpo técnico y tiene una afición que nunca deja de apoyarlos. Así pues, Tigres, lo bueno de la jornada. Y lo peor, sí, pues es la derrota de Chivas ante Atlas. Ya solo faltaba que sucediera esto para acumular un semestre realmente de pesadilla. Perdieron el Clásico Nacional, pierden la oportunidad de entrar a la liguilla. Son eliminados en Copa y este duelo que siempre es muy trascendente, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara y todo el estado de Jalisco. Pues sí, Chivas desafortunadamente se despide así de su afición en este torneo y creo que habrá muchas cosas que se deben revisar para que este conjunto regrese nuevamente al nivel que lo llevó alguna vez a conseguir el título. Pero esta derrota dolorosa lo convierte en lo malo de la jornada. Y finalmente, pues en lo peor es otra vez el descalabro de Veracruz en su casa ante su afición contra Toluca. Este equipo que parece que se le empieza a comer la presión al cuerpo técnico, a los jugadores. Tienen algunas oportunidades, pero están ansiosos a la hora de resolverlas y tan pronto les crean una oportunidad de gol, pues se las concretan. Definitivamente tienen que replantearse también para el próximo torneo porque Veracruz en este momento, por su nivel futbolístico y sobre todo por el estado anímico que se debe, parece que sería el indicado a descender. Así pues, Veracruz ya no puede dejar escapar puntos y menos de local y este tipo de derrotas siempre lo convertirán en lo peor de la jornada. Dime qué te parecen mis elegidos y también quiero que me compartas los tuyos. Esto es Jugo TV y Ramón Ramírez. Jugo TV y Ramón Ramírez.